Hola, envío un cordial saludo al medio de comunicación Noticias Día a Día y a toda su comunidad en Cundinamarca y a nivel nacional. Les agradecemos por tener en cuenta nuestro concepto profesional en el caso de las familias que se pretende sean desalojadas en el municipio de Zipaquira, Cundinamarca, y cuya orden de desalojo se encuentra programada para marzo de este año 2022. Bueno, en primer lugar, para conocer un contexto de los hechos, este caso se remonta a 1993 en Zipaquira, donde la familia Navas, quien era propietaria de un predio de 6.000 m2 aproximadamente, suscribió una promesa de venta con Mariano Enrique Porras en calidad de comprador, quien era un político famoso de aquella época. Este a su vez celebró promesas de venta con alrededor de 500 personas, con el argumento que iba a desarrollar un proyecto de vivienda que finalmente nunca se construyó, ni tampoco se tuvo la intención real de construirlo sobre ese mismo predio. Entonces, este señor fue condenado en 2005 a 67 meses de prisión y 500.000 pesos de multa por los delitos de estafa y urbanización ilegal. Se tiene conocimiento que el señor cumplió la pena, no obstante, se desconoce su paradero, e incluso si sigue con vida. Ahora bien, en el análisis jurídico encontramos que se trata inicialmente de una evicción en materia civil. En términos generales, la evicción es la venta de cosa ajena. En un lenguaje más técnico, significa la privación total o parcial de los derechos del adquirente sobre una cosa, en virtud de una sentencia judicial. Así las cosas, nos encontramos ante una evicción en el caso en concreto, dado que el Tribunal de Cundinamarca en el 2018 declaró la pertenencia del predio en favor de la familia Navas y en consecuencia se ordenó la restitución de la posesión y tenencia. Lamentablemente, las familias afectadas por la estafa no pueden adquirir el derecho de dominio de este terreno, debido a que no pueden acreditar la buena fe en sentido jurídico que se refiere a las cargas de diligencia en la celebración del negocio. Por ejemplo, ellos tenían el deber de verificar el dominio a través de certificados de libertad o el registro pertinente de la época. En ese sentido, las familias no pueden cumplir los requisitos para acceder al derecho de propiedad mediante la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, en razón a que no pueden considerarse poseedores del terreno al carecer de justo título como una escritura y buena fe jurídica en el sentido que se expuso. Teniendo en cuenta lo anterior, lo que procede en estos casos es el saneamiento por evicción donde la parte vendedora, que no pudo cumplir, debe entrar a pagar el precio total del bien, la valorización y los frutos, o coadyuvar judicialmente a demostrar que el bien fue comprado realmente y la evicción fue inexistente. En el caso en concreto, es difícil lograr el saneamiento por evicción porque, como se dijo, el paradero del señor Porras es desconocido, incluso existen versiones serias de que falleció en Venezuela. Entonces, en razón a lo expuesto, el Tribunal de Cundinamarca declaró la pertenencia de la familia Navas en 2018 de estos predios, con base en todos estos argumentos. Por otra parte, el asunto sobre el cual discuten las partes actualmente, que son la alcaldía de Zipaquirá y la representante de Ciudad Jardín, Joana López, se refiere a la obtención de este predio por motivos de utilidad pública por parte de la Alcaldía, lo cual está consagrado en el artículo 8º de la Ley 2044 de 2020. La norma exige que para que se pueda aplicar esta figura se deben cumplir tres requisitos, a saber, el primero, que existan asentamientos humanos y legales consolidados, lo cual se cumple evidentemente. Segundo, que exista una posesión igual o mayor a 10 años, la cual eventualmente se cumpliría con una senda sentencias que reconocieron derechos a las familias antes de la decisión del tribunal. No obstante, el tercer requisito establece que no se cumplan cualquiera de dos condiciones. Una, que los propietarios hayan emprendido acciones administrativas o judiciales. U otra, que habiéndolas adelantado no hayan podido adquirir el inmueble. Aquí se cumple la primera y eso es suficiente para que la alcaldía no pueda proceder a comprar esos predios. Por supuesto, estas familias deben ser apoyadas por el Estado colombiano y también por la alcaldía de Zipaquirá. No obstante, el panorama jurídico es claro y se deben buscar otros mecanismos administrativos para garantizar los derechos fundamentales de estas familias.